¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Chicos, sean bienvenidos a otro maravilloso día, a otro maravilloso top Y estamos aquí en pie con video diario como todos unos espartanos Antes de continuar con el video, quiero que me comentes abajo en los comentarios ¿Cuál es el anime más largo que has visto? Y también te tengo un reto amigo, y es comentar el nombre de tu anime favorito Pero letra por letra sin ser interrumpido A ver si tú puedes alcanzar este reto Ahora sí que sí, yo me callo un mes y sin meterle tanto relleno Como Naruto, empecemos con el top Esta historia surge en el continente flotante de Neo Verona Ahí hay dos familias, la familia Montague y la familia Capuleto ¡Qué bien! Pero la familia Montague va a ser algo muy, pero que muy terrible Ya que va a matar a la familia Capuleto Esto lo hace para así poder tomar todo el control total de todo el reino Pero esto fue realizado por una venganza por un oscuro secreto Pero en este ataque, no toda la familia murió por suerte Ya que Julieta, la pequeña hija del matrimonio Junto con su mejor amiga Cordelia, consiguieron escapar ¡Qué bien! Pero todo esto fue gracias a la ayuda de un subtito leal ¡Es un verdadero hombre! Así que con el escape de Julieta, la esconden aproximadamente por 14 años Con la esperanza de que en un futuro pueda hacer frente a esa familia Y recuperar lo que le pertenece Y han pasado 14 años, pero Julieta sigue manteniendo su identidad en secreto Para que así no corra peligro en su vida Pero Julieta también hará buenas acciones Ya que ella protegerá en secreto a los ciudadanos oprimidos de Neo Verona Pero en esto que se escapa, conoce a Romeo, un chico que es amable y muy desinteresado Pero te vas a quedar en shot cuando te revele Que Romeo en verdad es el hijo de la familia Montague La familia que mató a la familia de Julieta Pero cuando se realiza su encuentro entre ellos Ellos dos se enamoran a primera vista Pero su amor no va a ser muy fácil Ya que su destino es maldito por así decirlo Ya que sus familias se odian entre sí Pero la pregunta aquí es ¿Crees que ellos puedan terminar juntos? Esta historia va a empezar en el continente ficticio de Alatán Este es un lugar muy tranquilo y pacífico O eso era hasta ahora Ya que este lugar es amenazado por demonios de otra dimensión llamada caos Pero la nobleza ante este suceso no se va a quedar con los brazos cruzados Así que la nobleza tomó la gran decisión de contraatacar a los demonios Utilizando las insignias mágicas Este evento les dio poderes sobre humanos Pero aquí los nobles van a actuar muy estúpidamente Y se podría decir que son muy tontos en verdad Ya que en vez de unir sus fuerzas para un bien común Y poder acabar con todos los demonios La nobleza se pone a pelear entre sí Esta pelea lo único que provocó Es que haya bandos divididos Por lo cual no van a avanzar en nada Ya que se la pasearán peleando entre sí Pero aquí viene la protagonista de esta historia Ella es Siluca Una joven maga Y ella lo que hace es viajar a través del campo infestado de caos Para estudiar con un mago maestro Ahí es donde va a conocer a Teo Un chico con una insignia mágica Que lo único que está tratando de hacer Es de liberar a su pueblo del caos Es un verdadero hombre Así que a partir de aquí ellos se convertirán en aliados Y van a luchar para así poder acabar de una vez las guerras Entre la nobleza y por fin poner fin a todo esto En este anime podremos conocer a dos naciones rivales Por un lado está la nación de Towa Esta nación posee política y costumbres alusivas al Japón feudal Y por otro lado tenemos al principado de occidente Este se asemeja mucho a Europa y políticamente está regido por una monarquía Pero estas dos naciones están supuestamente en paz Ya que firmaron varios acuerdos de paz entre ambas naciones Pero esto solamente es una fachada Porque aquí te voy a contar la gran verdad Y es que estas dos naciones se odian entre sí Te digo que se odian entre sí porque los habitantes de estas dos naciones Se rechazan mutuamente y no permiten ninguna interacción entre ellos Pero para buena suerte existe una zona llamada Dalia Donde se puede decir que es una zona neutra Este territorio es un territorio que sirve para que personas de ambos países Puedan convivir libremente Pero en esa zona va a existir una academia En donde asisten estudiantes de ambos países Esta academia aún así está separada en dos zonas de dormitorios Y es clasificada para estudiantes de cada país En estas habitaciones hay dos bandos Los primeros que se les dominan los Black Dogs y White Cat Aquí veremos al prota de esta historia Inusuka Romeo Que es el líder de las habitaciones de los Black Dogs Él está bastante enamorado de Juliet Persia La líder del primer año de los White Cat Por ende como son países diferentes Su amor no se puede dar Esto se va a poner feo Sin embargo ellos dos se aman y se hacen novios Pero deberán estar en secreto Para que ninguno de los miembros de sus habitaciones Y de sus países les descubran En este anime vamos a ver una fuerte pandemia Y esta pandemia trae un virus tan fuerte Pero tan fuerte Que se manifiesta en forma de monstruos gigantes Uy que mal Estos monstruos gigantes tienen aspectos de insectos Pero también hay niños que nacen infectados con este virus Esto hace que como consecuencia Obtienen habilidades sobrehumanas Pero este virus ha infectado también a mucha gente Así que los que aún no están infectados Tendrán que vivir dentro de las paredes del monolino Pero las paredes del monolino No son comunes y corrientes No 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 Ya que están diseñadas con un material Que puede repeler a este virus Así que ahí estarán seguros O eso se cree Pero me faltaba contarte un pequeño detalle Sobre la gente maldita que nació con este virus Y es que la gente que nace así Tienen los ojos rojos Y conservan un aspecto infantil Pero esta gente maldita será de mucha ayuda Ya que ahora serán llamados Iniciadores por la seguridad civil Con lo que van a recibir socios Llamados promotores Que básicamente son personas Que se van a encargar de guiarlos Y también de protegerlos a toda costa Estos equipos se van a formar de dos personas Y tienen la misión de acabar con los monstruos Que genera dicho virus En este anime verás al gran equipo de Enju Que es una niña con un poder subhumano Y Satomi Que es un promotor Juntos harán un gran equipo Mientras realizan misiones para luchar Contra la creciente amenaza de dicho virus En este anime veremos a los Busen Otomogara Que básicamente son Devoradores de almas Pues Yuhi es el prota de esta historia Él es un estudiante normal De preparatoria De uno de esos institutos En Japón Hasta ahí todo estaba bien Ya que él vivía Una vida normal Hasta que se va a meter En un gran aprieto Esto se va a poner feo Ya que él se va a ver atrapado En una batalla Contra un Busen Otomogara La criatura Antes mencionada Sin embargo La magia del anime Va a salvar al protagonista Ya que él es salvado Por una cazadora Sin nombre Esta chica No parece diferente A una joven ordinaria Excepto por sus ojos ardientes Y su cabello carmesí ardiente Sin embargo El prota cuando está a punto De asimilar Todo lo que está pasando Se da cuenta Que ha sido reducido A una antorcha Se puede decir Ya que se podría decir Que ahora simplemente Es un trozo de memoria Que espera ser extinguido Así que a partir de ahora La chica se ve obligada A proteger al chico A toda costa Cuando se entera De que este Es un miste Él es una antorcha única Que encierra un tesoro En su interior Así que a partir de ese día Comenzarán difíciles batallas Contra los devoradores de alma Todo esto será para poder Proteger el tesoro Que tiene el protagonista Pero ahí donde ven A la chica que lo salvó También va a tener problemas Ya que ella Aún no puede adaptarse A su nueva vida estudiantil Raku Ichijo Es un chico común y corriente Él tiene buenas notas Es tranquilo Y pasa su vida tranquilamente En una academia De esos en Japón Pero esto no le va a durar Muchísimo tiempo Ya que el padre de Raku Es el jefe de los Yakuza Que básicamente Para los del barrio Yakuza Es la mafia japonesa Pero Raku no quiere seguir El legado de su padre Y ser un mafioso Ya que él quiere ser Un chico normal Y seguir con su vida Pero lamentablemente Para el prota Como dije Esto le va a durar Muy poco Ya que el padre Le compromete con la hija De otro jefe de la mafia Para que estas dos mafias Lleven la paz Esta chica en si Se llama Chitouge Pero la chica No va a tratar bien Al protagonista Cuando le conoce Ya que dice la chica Que el protagonista Es muy débil Ey tú Si tú Prepárate Porque esta es la palabra Clave del video Así que si llegaste Hasta este punto Coméntame abajo En los comentarios Los osos son verdes Pero el prota Tampoco se va a quedar atrás Ya que ellos Se odian mutuamente Pero a partir de aquí Ellos deberán fingir Ser novios Para que no haya problema Entre estas dos mafias Así que siga la nueva vida De Raku Tratando de hacer Lo mejor posible Para que no haya Una terrible guerra Entre estas dos mafias Y bien Chicos Hasta aquí llegó El video de hoy Espero que les haya gustado Y simplemente decirte Que si eres nuevo Déjame recordarte Que estoy subiendo videos Absolutamente Todos los días Así que amigo Que esperas Para suscribirte Que así me apoyarías mucho También déjame decirte Que en alguna parte del video Dejé una palabra secreta Y me la tienes que comentar Abajo en los comentarios Así que tu deber Será buscar Cuál es la palabra secreta De este video Ahora si que si Sin más que decir Recuerden comer sus verduras Dormir bien Ver mucho anime No usar drogas Y lavarse muy bien las manitos Y cuidarse Y no salir de casa Porque los quiero mucho Y me preocupo por ustedes Y sin nada más que decir Recuerden que yo soy Erick Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!